¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de YuneCreator y estamos en el disco 2, empezando aquí el nuevo comienzo de Final Fantasy IX. Y estamos aquí en la puerta del sur, o del este, o no sé ya de dónde cojones estaba la puerta. ¡Qué jaleos armado, eh! ¿Te refieres a Bulmecia? Parece que unos magos negros desconocidos han arrasado el lugar. Era una oportunidad para lucirme, y yo aquí parado como una maceta. Sí, ya, claro. ¿Lo dices en serio? Yo no quiero saber nada de la guerra, que vayan otros. A propósito, aquel tío de la bolsa, ¿no crees que era sospechoso? Eh, no, ¿por qué lo dices? Vaya, me pareció que sospechabas de él. Yo siempre me comporto de esa manera, ¿no lo sabías? Un tío a quien le gustan los encurtillos no puede ser mala persona. A mí también me chiflan, salvo esos apestosos que llevaba el tío aquel, como le envidio. Oye, a ti es fácil malinterpretarte. Es cierto. Por eso, cuando quise darme cuenta, me habían puesto aquí de guardia. Je, 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 je. Bueno, ya después de esto, seguimos el viaje de Steiner y Daga. Según el conductor, ya estamos cerca de la estación de la cima. ¿Prince? Eh, señorita Daga. Se ha dormido. La princesa cree que todos sus rumores sobre la reina Brané. Su majestad nunca empezaría una guerra. La princesa está confundida, pero saldrá de dudas cuando hable con su madre. Basta, Steiner. Todo ese... Tu deber es llevar a la princesa sana y salva al castillo. Solo en eso debe pensar. Ay, Steiner, qué equivocado estás. Pobrecito. Estación de la cima. Estación de la cima. Muchas gracias. Buen viaje. Pero aún falta para que llegue el carro de hierro para que va a Alexandria. ¿Cuánto tardará? Llegará al mismo tiempo que éste regrese a la estación de Morden. De modo que tendrás que esperar tanto tiempo como has tardado en llegar aquí. Puedes utilizar la sala de espera. Eso haré. ¿Qué pasa, Steiner? Princesa. Te he dicho que no me llames así. Estamos en territorio de Alexandrino. Al fin hemos llegado. ¿Eh? Ya estamos de vuelta. Pero el castillo no se ve por ninguna parte. Quizá para la princesa Alexandria sea el castillo y el castillo Alexandria, pero... ¿Eh? Oye, ¿me estomas por ignorante? Jamás por los blasones de mi escudo. Olvídalo. ¿Qué tal si vamos ya? Madre mía. Vamos a ver un poco el equipo que llevan estos compañeros. Vaya, es verdad. Es un sable... Bueno, ¿cuántas habilidades puede aprender Steiner que aún no ha aprendido? Vamos allá. Vamos allá. Muy bien. Perfecto. Estamos listos. Vamos allá. Entremos por aquí. De modo que esta es la sala de espera. A recopilar información hasta que llegue el carro de hierro para Alexandria. Vale. Vamos a ver. Vale, tenemos a una... Como Guri. Nazna. Entregarle la carta a Nazna. ¿Una carta de gom? ¿Guromi para mí? Gracias por traerlo. Cuando veo a la pobre Mari sufrir tanto por su amor no correspondido, lo paso muy mal. ¿Has estado enamorada alguna vez, Nazna? Yo aún no. Si sufro tanto, solo con ver a la pobre Mari, ¿cuánto sufriré el día que me enamore? Uf. Yo no me enamoraré nunca. Si bien lo amargo que es el amor. Oh, qué pena. Bueno, vamos a guardarla para la oportunidad. A guardar, cupo. Ranura 1. Y guardamos encima de esta. Muy bien. A ver. Veamos. ¿Qué tienes tú por aquí, amiguete? ¡Uh! ¡Kidikusas! Compramos, compramos, compramos. Eh... La percuta ya la tengo, casco de goma tengo dos, petro de prote tengo uno, por hacerleño tengo un uso. ¡Y ya no hay más! Bueno, pues ya está. Eh... Buenas. Ajá. Vaya, qué pena. ¿Qué tal las negociadas? De maravilla, gracias por preguntar. Ah, pues qué alegría, oye. Aquí estamos todos jodidos. Bueno, a ver. Vamos a hablar un momento con Steiner, a ver qué nos puede decir. Estoy planeando nuestra estrategia con la ayuda de este mapa. A ver. Usted se encuentra en la estación de allá encima. ¡Oh! Veamos. Eh... No hay ningún cofre por aquí. Ah, sí. Ahí hay uno. Una cola de félix. ¡Ya! Quien se dirige a la sandría... Por favor, espérenme un momento. ¡Oh! Ya ha llegado. Quien ha sido ese ruido. Acaba de salir el carro con destino al implum. ¡Ah! ¡He perdido el carro, eh! ¿Eh? Esa voz me suena familiar. Vamos a ver. ¡Anda! Creo que aquí el hombre es Steiner y Marcus. ¡He perdido el carro! ¿Y ahora qué hago, eh? No me lo preguntes a mí. Tú tienes la culpa por emperrarte en comer esas famosas rosquillas de anís. Le haré tarde al implum. Tranquilo, no le daré nada al jefe. Gracias, colega. Bueno, ya me lío con las voces. Ahora puedo ir a comerme otra rosquilla de anís. ¡Ay, señor! ¡FORAGIDOS! Bueno, Steiner ya se ha cabreado. Apuesto a que tramáis secuestrada princesa de nuevo. Tiene este tío que parece un juguete de hojalata. Sé que no me habéis olvidado. ¿No lo recuerdad? Es el comandante del batallón Pluto. ¡Ah, sí! Aquel soldado que era tan mal actor. Gentuza, mereducada. Tú eres Marcos, ¿no es cierto? ¿Qué haces aquí? ¡Princesa! Esto quiero preguntártelo yo. ¡Vaya sorpresa! Encontrarnos con la princesa en este sitio. Nosotros después de escapar del bosque maldito. ¡Princesa! No debéis hablar con bandidos como esos. ¡Joder! Nosotros salimos del bosque maldito y... ¡Princesa! No debéis hablar con bandidos como esos. ¡Princesa! No debéis hablar con... ¡Este energía basta ya! ¡Princesa! ¿Yo? ¿Acaso no puedo hablar con unos amigos que hace mucho que no veo? ¡Amigos! ¡Adabel Baird Steiner! ¿A vuestras órdenes? Le está regañando como un niño, ¿eh? ¡Qué vergüenza para un soldado! Parece que ha llegado. ¡Se anuncia la llegada del carro de hierro con destino a Alexandria! Parece que ha llegado. Pero tú vas para Limblum. Sí, hombre, ya sé. Pero tú vas para Alexandria. Sí, voy a treno. Te iría a despedir. Eso es lo que digo. Es lo... Pobre Steiner. Su hombre ha quedado por los suelos. De modo que Marcus se dirige a treno. Steiner, nosotros también iremos. Steiner, ¿te sientes mal por haberme hecho enfadar? ¡No, princesa! Por supuesto, os acompañaré a donde sea. Vaya, por Dios. Vamos a seguir. Buen viaje, colega. Gracias. Salvarea, compadre, sin falta. Compadre. Dime, ¿qué va a hacer Marcus se ha trenado? ¿Tú también vas a treno, princesa? Marcus tiene trabajo que hace ahí. ¿Trabajo? Se anuncia la salida del carro para Alexandria. Vamos, princesa, que ya sale. Nos vamos a bordo, princesa. ¡Vale! ¡En marcha! Estará dependiente a Mari. Dime, Marcus, ¿qué vas a hacer en el treno? Voy a salvar al compadre. ¿El compadre? Solo veamos así a Blanc. ¿Recuerdas que quedó hecho piedra? Para salvarlo hemos venido ajuntando información. Averiguamos que en treno hay un objeto que cura todo tipo de petrificación. La aguja de platino. Y entonces, Tina, ¿por qué? Tina se dirige a Lindblum para llevar a esta información a la cualidad de tanta luz. Ya veo. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Dime, ¿qué ha pasado con Gitán? Nos hemos separado en Lindblum. Ajá. Así que cuando ya no lo necesitabas, ¡adiós! No hables así. Es que Gitán y los demás me tratan como una niña. No quiero saber nada más de él. Vale, entonces yo tampoco sé nada. Vale, ahora este soldado no dirá nada. ¿Qué te sabe decir esto? Ay, ay, que me... Oye, Marcus, ¿me ayudas? ¿Dejarías ayudaros? ¿Ayudarnos a qué? Lo de Blanc también es mi responsabilidad. Quiero ayudarnos a conseguir la aguja de platino. No hace falta. Con nosotros basta. Pero cuantos más seamos, mejor. Uh, algo ha pasado. ¿Qué ocurre? Puede ser una avería. Iré a inspeccionar. ¡Auxilio! Wow, ¿qué pasa? Un fantasma, un fantasma con sombrero ha saltado sobre las vías. ¿Con sombrero puntiagudo? Oh, ¿qué pasa, eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿quién ha aparecido por aquí? El Vals Negro 3. Me había muerto después de todo. Ja. ¿Mm? Ah, misión capturar, princesa carnet, gompida. Pasamos rápido. Es el sujeto que apareció en el carguero. Ven aquí, espantajo. Te haré probar el filo de mi acero. Espera, Steiner. Quiero preguntarle algo. ¿Por qué me persigues? Dime. Princesa, no os acerquéis. Ah, misión capturar, princesa carnet, convida. Es inútil, ni siquiera te oye. Pero... Oh, si no puede ni moverse. Todo a quien... Todo a quien estorbe será eliminado. Qué criatura más inoportuna, eh? Bueno, pues el Vals Negro 3... Eh... Tenemos a Marcus, el que podemos robarle. Vamos a ver... Vamos a probar una de... De las cositas estas. Vamos a hacerle libra. Vamos a hacerle un poco más de algo. Ah, pues vaya. Qué lástima. Un sombrero. Luego tendrá un bastón de rayo. Y una bala de fuego. Adelante, Steiner. Súpate, esa. ¿Dónde está tu Electro-Más, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, chavales. Si esto se alarga demasiado, ya sabéis que acabaré con él. Aunque tiene bastante vida. Muy cabrón, eh? Creo que va siendo hora de ponerle ese escudo. Madre mía. Qué daño le está haciendo a Steiner. Perfecto. Y ahora solo falta Marfios. Esperemos que no lo mate. De un conjuro. Oh, qué buena Steiner. Esos reflejos ahí. Parece que Marfios no es tan habilidoso con el rollo de Moab. Oh, yeah, bitch. Pero yo necesito la bala de fuego. ¡Oh, yeah! Vamos, Marfios. Venga, tú también, dada. ¡Epa! Toma ya. Ya no le debe quedar mucho. Oh, yeah, Pete. Vamos allá. ¿A qué vamos con él? Oh, sí, nena. Y Daga le da el golpe final. Ataque epiléptico y muerto. Sí, Daga es la más buena. Bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Para qué tanta violencia? Tanto odio. Princesa. Dicen que Murmecia ha sido atacada por magos negros. Lo sé. El polvo de Murmecia en las garras de Moftrof como aquel. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De verdad no lo sabes? ¿Qué diablos quiere decir? Basta, Stenner, por favor. Yo lo sé. Lo sé muy bien. Princesa. Alexandria está cerca. Iré al castillo y veré a mi madre. Me escuchará. Estoy seguro de que lo hará. ¿Estamos por llegar? Memo, que ya lo sabías. ¿Ya sabías que Alexandria había atacado a Murmecia? Claro que sí. No soy como Stenner, ¿sabes? Vaya. Has cambiado mucho, princesa. Sí, pero... ¿Te refieres a mi manera de hablar? No es solo eso. Quizá tengas razón. Es que han pasado muchas cosas. Ah, a propósito. ¿Qué? Me he acostumbrado a la batalla y no seré más un estorbo. ¿De qué hablas? Os ayudaré a encontrar la aguja de platino en treno para saber hablar. Vendría a fan que te dijera que no, ¿verdad? De hecho, iremos juntos a treno. ¿Cómo será treno? ¿Será bonita? Quizá no haya cambiado tanto después de todo. Bueno, hemos llegado. Por fin. Ve con Dios. Ahí delante del camino se bifurca. A la derecha está treno y a la izquierda, Dali. Oh, vale. Podemos volver a Dali. Y si nos acordamos, había un huerto donde había una viejecica, ¿vale? Pues esa viejecica ya se quita de ahí. Y podemos recoger un objeto llamado elixir. Así que, bueno, yo no iré a Dali. No voy a hacer todo el episodio yendo a Dali. Así que me dirigiré a treno, ¿vale? Ya iré a Dali a la vuelta. ¡Ay, no! Perdón. Es por aquí. Ya casi voy sin querer. ¡Qué vistas, eh! Aquí sí que hay un tesoro que podemos coger aquí. ¡Bien! ¡Hola, buenas! Esto no está cerca de esta puerta. Vale. ¡Eh, tú! Para pasar hay que bajar el puente. Ah, perdón. Supongo que tienes el salvoconducto. Muy bien, puedes pasar. Abre la puerta, ¿quieres? ¡Oh, Dios mío! Perfecto. ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Y salimos al mundo exterior. Y aquí estamos junto a Marcus, Steiner y Daga. Y nos dirigimos hacia treno, que está por allá. Todo recto. Vale. Y bueno. El episodio se acaba aquí, chavales. Ya lo siento, igual ha sido cortito. No lo sé. Ya no controlo el tiempo. Ay, 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 ay. ¡Que se me ha bugueado! ¡Se me buguea! Tranquilos, vuelven unos segundos. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado este episodio de hoy. Ya sabéis, darle a me gusta, favoritos. Suscribiros. Como no. Si queréis seguir viendo más Final Fantasy IX y todo lo que hay en mi canal. Y nada. Muchas gracias por verlo. Y hasta la próxima. Menos mal que no se ha quedado bugueado. Pues nada, gente. Cuidaos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.